Necesitamos cultivar algas para poder producir alimentos y otros materiales de forma más sostenible. Si nos fijamos en la agricultura y la producción de alimentos, utilizamos demasiada tierra y demasiada agua dulce. Lo bueno de las algas es que no utilizan nada de tierra. Lo único que necesitan es la luz del sol y lo que ya está en el océano. En Asia llevan comiéndolas desde hace miles de años. Y cuanto más las utilicemos y más las pongamos a disposición de la gente en Europa, podremos acostumbrarnos a comerlas y llevarlas a nuestras propias cocinas y a nuestra propia tradición. El océano es prácticamente infinito, es increíblemente grande. Por estos motivos, es realmente eficiente en términos de espacio para utilizarlo como lugar de cultivo. Las regulaciones y los permisos para cultivar algas marinas a gran escala son cada vez mejores. Y en los próximos años espero que haya granjas en toda la costa sueca y en las costas de Europa. Veo que hay un aumento de la demanda en diferentes áreas, no solo en la alimentación y los bioplásticos, sino también en la cosmética, la nutrición y otras cosas. Así que es una amplia gama de diferentes áreas de aplicación. Y en algún momento habrá una sección completa de algas en las tiendas. Y va a ser fácil para el cliente elegir entre diferentes productos, para diferentes platos y cosas, y solo para ir a casa y cocinar en su cocina. Así que será cada vez más común en los próximos años.